Díaz 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 De lo más alto el puerto Se ve las olas del mar Y los mantos de los tiros Casi se pueden tocar Cuando subesca el relleno Cuando subesca el relleno A lo alto del pilar El de Molina se escucha El de Molina se escucha A tu carreta cantar Carretero, carretera Que al monte porreñar Trae un poco de romera Que Dios se lo pagará Con aire Con aire A tu carreta cantar A tu carreta cantar